Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, por supuesto, subirme a acompañar el beneplácito, digamos, realmente de estar realmente, esta idea de que estamos realmente contentos con que hayamos podido lograr algo en conjunto, del frente de todos, cambiemos los otros bloques, de realmente apoyar una actividad que todos creemos que va a ser realmente algo importante para el país. Hablamos de 500.000 empleos que pueden llegar a ser un millón de empleos en el futuro, etcétera, etcétera. O sea, estamos realmente mostrando a la sociedad argentina que todos los que estamos aquí en este recinto, tanto físicamente como virtualmente, estamos de acuerdo en que hay que apoyar una actividad específica que va a traer grandes beneficios económicos a la Argentina. Donde realmente la Argentina ha demostrado que tiene una capacidad especial en la materia gris argentina, la creatividad, la capacidad de nuestros jóvenes, sobre todo, hemos demostrado hacer una diferencia donde otros países no la pueden hacer. Así que, en ese sentido, todo mi beneplácito, señora Presidenta, y creo que todos tenemos que estar contentos con esto. Ahora, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo acá, señora Presidenta? ¿Qué diría usted que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá no es ni más ni menos que bajar impuestos. Parece muy lindo hablar de promoción de una actividad, pero lo que estamos haciendo en realidad es bajar impuestos. Estamos bajando impuestos en la forma de aportes patronales, estamos bajando impuestos en la forma de impuestos a las ganancias, estamos bajando impuestos en la forma de percepción de IVA, estamos bajando impuestos. Y la verdad que es música para mis oídos, realmente, porque toda la sociedad, toda, está reclamando bajas de impuestos, señora Presidenta. Así que creo que todos tenemos que estar contentos con que este consenso que estamos logrando en esta ley sea aplicable al resto de la economía argentina. Porque la pregunta es, esta economía del conocimiento y este sector realmente tiene beneficios particulares y tiene capacidades particulares. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿la biotecnología no merece tener una baja de impuestos para poder competir mejor y crear más impuestos? ¿La agroindustria no lo merecería? ¿Las manufacturas argentinas no merecerían tener una baja de impuestos? ¿La industria textil no merecería tener una baja de impuestos? Señora Presidenta. ¿La industria metalmecánica no merecería tener una baja de impuestos, señora Presidenta? ¿Por qué somos tan tímidos, todos los diputados aquí presentes, en hacer una baja de impuestos solo para la industria del conocimiento que consideramos que es estratégica? Lo cual comparto. Estoy de acuerdo que es estratégica. Pero también es estratégica la agroindustria, la metalmecánica, la biotecnología, las manufacturas. Así que, señora Presidenta, espero que esto sea el primer paso de un camino conjunto que podemos hacer con el frente de todos y el resto de los bloques, sí, ya va, señora Presidenta, para que esto sea un primer paso y que esto que hacemos con este sector lo podamos hacer indiscriminadamente con el resto de la economía. Hago votos por eso, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado.